Un poco esto responde a una realidad, digamos, que nosotros tenemos en la ciudad de Santa Fe, que es justamente un problema de superpoblación, digamos, de palomas, que nosotros lo pensamos desde el punto de vista, primero, de situaciones que suceden y generan las mismas palomas, digamos, en sí mismas, porque a veces una situación de superpoblación hace que la calidad de vida, digamos, sea muy precaria. Bueno, hay estudios que incluso, digamos, está verificado que las palomas en estado silvestre viven 15 años y en las ciudades viven 5 años porque parecen accidentes, enfermedades y demás, y también por ahí nos traen algunos inconvenientes a nosotros. Bueno, entonces nosotros abordando, digamos, esta situación o llevando una propuesta que lo hace la concejal Marcela Eberhard, quien es la que está trabajando el proyecto. Nosotros tomamos experiencias, bueno, se está haciendo en la actualidad en la ciudad de San Juan, que justamente la ingesta por parte de las palomas, digamos, de suministrarle un pienso anticonceptivo que está comprobado que reduce, digamos, la población por cuanto a que no se reproducen porque las palomas tienen una tasa de reproducción muy elevada. Después la de creación de palomares es unas, digamos, unas estructuras en ciertos puntos de, lo proponemos en ciertos puntos de conflicto, digamos, con palomas. Son estructuras muy sencillas, no es un palomar como el que nosotros tenemos, sino que son estructuras de madera que están en altura y que lo que genera es que las palomas, al, digamos, verlas esas estructuras como, digamos, con las condiciones para que ellas puedan alojar y anidar ahí, porque claramente lo que hacen las palomas, que por eso están en los edificios públicos, que ellas buscan huecos para anidar, es una forma de atraerlas y de poder ejercer control poblacional ahí. O sea, es una estructura en cuanto que no requiere un mayor presupuesto, digamos, para el municipio, porque no se compara con lo que es el palomar que nosotros tenemos en la Plaza Cristóbal Colón, que es otra cosa, ¿no? Eso también se ha tomado mucho en España, se están construyendo, digamos, palomares. O sea, determinar 3, 4 puntos que el municipio pueda determinarlo y se puedan crear. Nosotros lo hacemos desde el punto de vista de los derechos animales, ¿no? Más allá de por ahí ciertos inconvenientes, que bueno, que entendemos que por ahí tienen los santafesinos o que podemos tener los santafesinos, porque bueno, ciertas situaciones de incomodidad que genera el tema de la materia fecal y demás, en realidad nosotros lo pensamos desde allí porque consideramos que en realidad son animales que están muy invisibilizados, normalmente siempre o desde una política pública o la misma persona, siempre tenemos como destinatario por ahí lo que son los animales llamados, digamos, de compañía, los animales domésticos como un perro, como un gato, bueno, un poco se ha visibilizado el tema del caballo con la atracción a sangre, que nosotros tenemos en Santa Fe, pero claramente estos animales, nosotros los tenemos como invisibilizados e incluso muchas veces les cargamos de connotaciones negativas, ¿no? De que son plagas, de que son pestes y creemos y hoy en día sostener esto a la luz de lo que nosotros hoy sabemos del conocimiento que nosotros tenemos de las disciplinas y especialmente las científicas, donde ya hablamos de que los animales son seres conscientes y sintientes, y las palomas no escapan, digamos, de esa consideración.